Vamos a cantar en pura felicidad Más botando la mente, antípicamente Por fuego Vamos a bailar con el de fuego sagrado Corazones radiantes A tu sonco de oro Puma, puma, puma Transforma y dura A toda mi gente Puma, libera nuestra mente Puma, puma, puma Transforma y dura A toda mi gente Puma, libera nuestra mente Vamos a entrar una época de oro Cada exhalación, recuerdo, taripa y paja Puma, puma, puma Transforma y dura Puma, 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 puma Vamos a entrar Vamos a entrar una época de oro Con exhalación, recuerdo, taripa y paja Puma, 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 puma Puma, 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 puma Puma, puma, puma Transforma y dura Puma, 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 puma